¡Suscríbete! 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 ¡Dame una espada! ¡Es que esto es caca! ¡Bien! ¡Gracias, gracias! ¡Te quiero! ¡Te quiero siempre juntos, Sammy! ¡Sammy! ¡Ay, sí! ¡Tengo un amigo! ¡Toma! ¡Toma, Masi! ¿Tú qué decías que no me tenéis con un amigo? Bueno, pues vosotros también es amigo, pero bueno, da igual, él no cuenta Vale, Sammy, venga, vamos a hacer puente ¡Sammy, sígueme! ¡Vamos, Charlie y Sammy! ¡Son los mejores amigos! ¡Que me tiras! ¡Tú! ¡Madre mía, madre mía! ¡Esperate! ¡Es que creo que hay que... ¡Otra! ¡Madre mía, madre mía! Yo creo que en esa isla de ahí no hay nadie O sea, podríamos intentar ir a matarlos ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, Sammy! ¡Corre! ¡Cruza! ¡Cruza, Sammy! ¡Sammy! ¡Sígueme! ¡Eh, Sammy! ¡Estás sordo! ¡Sígueme! ¡Vente, vente! ¡Vámonos! ¡Salta por tu papi! ¡Corre! ¡Woohoo! ¡Vale, perfecto! ¡Estamos en la siguiente isla! ¡Oh! ¡Hay un montón de cosas! ¡Sí, sí! ¡Gran acierto! ¡Gran acierto! ¡Vale, Sammy! ¿Has venido conmigo? ¡Dime que no te han matado! ¡Sammy! ¡Ahora, estás aquí abajo! ¡Vale, vale, vale! ¡Por favor! ¡Amigo! ¡No te mueras! ¡Madre mía! O sea, estoy jugando aquí con una persona ¡Me lo estoy pasando bien! O sea, estoy socializando ¿Qué hace ese hombre ahí arriba? ¡Señor! ¡Wow! ¡Está yo como palomita! ¡Qué buena, compi! ¡Madre mía, tío! O sea, te amo ¡Te amo! ¡Sí, Sammy! ¡Nice! ¡Tú sí que eres nice! ¿Qué significa nice? ¿Nice? ¿Nice? ¿Qué es nice? Tío, explícame, por favor, yo no sé inglés Oye, tengo algo para ti Mira, te voy a dar eso y eso ¿Qué te parece, compañero, eh? Encima te doy unas botas de diamante Y unos pantalones ahí para que te los equipes, compañero Pero no te me quedes, ¿eh? Vale, cuidado que creo que por detrás van a venir a repartir amor Vale, hay que ir a por ese señor de ahí ¡Sammy! ¡Cuidado, eh! ¡Sammy! ¡Que no te maten, Sammy! ¡Mira! ¡Ahí abajo estoy viendo una espada esa de hierro Súper cheta, ostras, espérate, estoy escuchando cosas Vale, 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 ahí, ahí, avanzamos, avanzamos Vámonos, vámonos, Primo, vámonos Vámonos, let go, let go Vale, vale, aquí delante tenemos a otro, tenemos a otro señor Creo que se ha caído, se ha muerto Vale, 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 vale Cuidado, Sammy, por detrás, no, Sammy Sammy, que miren por detrás, Sammy, que miren por allá A lo lejos ¡Tiraco! ¡Uy! ¡Tiraco! ¡Uy! ¡Tiraco! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Sammy, ¿a dónde vas? ¡Que estás todo loco! ¡Que nos van a matar, Sammy! ¡Sammy, no vayas al centro, Sammy! ¡Sammy, ¿qué haces? ¡Sammy, que nos van a reventar todo el culito! Bueno, yo la acompaño porque es mi compi y la acompaña el sentimiento ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Lo he tirado! ¡Woohoo! ¡Vamos, like! ¡Like, like, like, like! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Sammy! ¡Sammy! ¡No! ¡Cómo me he muerto! ¡Oh! ¡Sammy, que yo te quería! ¡Lo siento, tío! ¡Me he muerto! ¡Porque me he caído en un hueco yo solo! O sea, no sé, pensaba que ahí no había ningún hueco ¡Me he muerto en plan mongolín! Pero bueno, ahora estamos en otra partida He fichado a otros amigos, mira ¡Hola, Mauri! ¡Hola! Y también tengo otro amigo ¡No! ¡Eres mi único amigo! ¡Hola, Mauri! ¡No jodas! ¡Eh! ¡Eh! Esa boquita, eh! Cuidado que te doy, eh No, no digas palabrotas Eso es malo ¿Cómo que no jodas? No, no, si dices ¡Ándale! Vale, a ver, Mauri Vamos a ganar esta partida, ¿vale? Yo antes tenía un amigo, ¿vale? Que se llamaba Speedy Pero es que me morí, ¿vale? Y perdí su rastro Porque tuve que entrar a otra partida Porque ya sabéis que mi reto es ganar una partida de ti Es que he muerto, o sea, vamos Si tengo que ganar una partida y me he muerto Pues tengo que entrar en otra No sé cómo lo ves, Mauri Pero es lo que hay que hacer ¿Qué haces ahí abajo? ¿Cómo ha llegado tan abajo? O sea, ¿de dónde viene? O a dónde... Aquí, aquí, está aquí, está aquí ¡Eh! 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 ¡Lucasa! ¡Lucasa! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte, Lucasa! ¡Muerte! Ahí quitamos la lava ¡Wow! ¡Muerte! ¡Muerte, Lucasa! ¡Muerte, Lucasa! ¡No, no, no, no! ¡Que mata! ¡Que mata! ¡Que mata! ¡Que mata, que mata, que mata, Premo! ¡Que te mata! ¡Aaah! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Una, no, 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 no! ¡Muerte! ¡Que te muera! ¡Que te muera! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte, muerte! ¡Oh! Muy buena, compi Muy buena ¡No! ¡Que se está quemando! ¡Que viene la lava! ¡Que viene la lava, Mauri! ¡Mauri, sube! ¡No! Mi amigo se ha muerto ¡Mauri! 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 Yo te quería Vamos Lo mato, ¿eh? Vamos, ahí está Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado Pruebo, ¿a dónde vas, Pruebo? ¿A dónde va, a dónde va? Y se quema Adiós Bueno, tenemos un pequeño problema, ¿vale? Como podéis ver, en el menú de la derecha Quedamos cuatro equipos, ¿vale? Todos los equipos son de tres personas Menos yo, que soy una Ya soy el equipo de una persona Solo, ¿cómo voy a matar a tres tíos Que van a ir juntos, mira? De hecho Están aquellos allá y los otros creo que están En el centro, en el volcán, o sea Va a estar muy complicado ganar esta partida Por no decir que va a ser imposible Pero Charly es pro PP player ¿Vale? Tengo 2100 de elo en Bad Lion, ¿vale? Soy un maldito pro ¿Que por qué no subo Bad Lion? Pues porque no quiero enseñar mis tácticas ¿Vale? No es que use hacks No, no, no es que use cosas raras No, soy pro, ¿vale? Soy pro Acabo de conseguir una pechera Voy full diamante Me voy al centro, ¿eh? Me voy al centro a matarlos a todos ¿Vale? Se ha muerto otro del equipo de tres Así que mira Yo me voy al centro y me la voy a jugar A ver si consigo matar a alguno Aunque creo que van a tener manzana de noche Vale, están todos aquí en el centro En cuanto salga uno, ¿vale? Voy a hacerle un uno versus uno Y a ver si cuela Ese señor de ahí abajo va a morir Ese señor de ahí abajo va a morir ¿Qué pasa, Premo? Venga, muérete Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos Cuidado, que me tira, que me tira, que me tira Vale, vale, vale A la lava Quémate, quémate, quémate Vamos, vamos Ahí, ahí está Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Hasta luego, Primo Perfecto Vale, 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 vale Primera kill Ahora solo quedan dos personas Creo que van a salir, ¿eh? Tienen que salir Vamos, porque sí O sea, tienen que salir A intentar matarme Porque les acabo de quitar al compañero Vale, señoras que están en el centro Si venís aquí a pelear conmigo Fuera mejor, ¿eh? Porque es que soy dos Y yo soy solo uno Mira, 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 mira Toma Madre mía Madre mía Madre mía Qué calité Qué calité Mira, mira Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no, no, no Me van a ir a tirar Me van a ir a tirar Me van a ir a tirar Vale, tengo que intentar Tirarlos a la lava, ¿eh? A ver Quémate Quémate, quémate, quémate Vamos, vamos Ahí está Que te quemes, que te quemes Vale, perfecto Me quemo yo también Pero da igual Porque me como una masa de oro Vale, se están peleando entre ellos ¿Qué hacen, tío? Vale, foco a ese Foco a ese Venga, venga Ahí está Te quemas en la lava Muerte, muerte, muerte Foco a ese Foco a ese Se murió Perfecto Vamos Vamos No, 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 no Que me tira, que me tira Que me tira Vale, lo mato, lo mato, lo mato Vamos, vamos Sí Wuhu GG GG Ahí está un team ya acabado Fuera de combate Vamos Y tenía bloques de oro Vale, venga Queda un equipo de dos personas Yo Y otro señor que está suelto Así que venga Podemos ganar, ¿eh? Estoy modo pro on O sea, en mi vida había sido Ostras, que me caigo En mi vida había sido tan proazo Como lo soy hoy, ¿eh? Venga A por ese A por ese Míralo No me ve Míralo No me ve Y te muere Adiós, primo Vamos Ahí está No, 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 no Me quiere tirar Me quiere tirar Muere, malditos Muere Adiós, primo Eh Morite Cuidado, cuidado Señor Muérase GG Pues nada Platinitos De verdad Esperamos muchísimo Este nuevo episodio De Charlie Juega A ti Y es seguro De dejar un lexito Para el siguiente episodio De Charlie Juega Así vamos a los 5.000 para más Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Y Charlie va mejorando En pipí Hasta otra Platinitos Adiós Adiós